Momento para reírse, momento del stand-up. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Darío, tengo 21 años. Quiero comentarles que yo siempre fui un pibe que se la rebuscó bastante con las mujeres, siempre fui muy encarador. Pienso que todas las personas, por más feas que seamos, siempre tenemos algo bueno para ofrecer, algo lindo. Yo, por ejemplo, lindo para ofrecer tengo esta camisa. Otra cosa que tengo buena es que me pongo siempre en el lugar de la otra persona. Si ese lugar es la cola del supermercado, mucho mejor, me voy más rápido para mi casa. Y después, humildemente, pienso que tengo lo que la mujer quiere y necesita siempre. Estoy vendiendo a BOM. Lo que sí, el pago es por adelantado, porque estoy medio flojo para la inversión inicial. Igual, tranquilo que las cosas llegan. Tengo la premisa cada vez que voy a hablar con una mujer, de que esa mujer no me olvide nunca. Una de las tácticas, la conocemos todos los hombres, es robarle un beso a una mujer. Y la otra, que es la que más me funcionó hasta ahora, es quemarle la cara con una plancha. Sí. Y después, fundamental para todos los hombres es hacerle caso a las mujeres, si la quieren retener a su lado. El otro día, mi exnovia me dijo, mi amor, ¿vos me engañás con otra? Bueno. Y acá estoy, soltero. Pero bueno, a las mujeres los hombres las necesitamos, pero yo estoy en contra de ellas. Yo creo que la mujer no sabe lo que quiere hasta que ve a un hombre al pedo y ahí automáticamente vas a ver qué hacer. O llegás a tu casa y la ves a tu novia y te dice, ch, 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 ¿a dónde vas? Vení, vení un poquito. Dame una mano con los platos, ¿eh? Yo solo acá todo el día no puedo. Y ahí es cuando el hombre hace y la mujer no entiende que se va al baño y tarda 45 minutos con el olé deportivo. Tenemos que hacer tiempo porque si no, ellas se dan cuenta que estamos ahí dando vueltas y no pie en cosas. Vos fijate, una mujer, el cuerpo de la mujer, fisiológicamente está preparado para dar a luz a través del vientre. Tiene esa capacidad, esa fuerza, pero no puede abrir un tarro de mermeladas. No se puede, contra la mujer no se puede. No podemos competir, nunca vamos a poder competir contra una mujer que te dice, a menos que vos no quieras. Esa frase consiguió más resultado que el 4-3-3 de Guardiola. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pero bueno, al fin, al cabo, uno siempre termina recurriendo a las mujeres. Yo, a pesar de esto, y haberle hecho caso a mi ex, ahora tengo una novia nueva, todavía no sé cómo pasó, pero tengo novia nueva, y yo soy muy inseguro, tengo muchos celos. Cuando mi novia subió una foto al Facebook, esa foto que están como buscando la aceptación masculina, me daba mucha bronca porque le caían todos los me gustas a esa foto y a mí me daban ganas de insultar y poner, ¿por qué le pones me gusta, arroba Luisito? El tema es que no podía ponerlo porque por ahí, arroba Luisito era el novio de turno o el que se la masticaba, y yo, mirá lo que soy. Yo no me puedo pelear con nadie. Diez kilos mojados, pez. Pero bueno, a pesar de eso, mi novia me entiende, me acepta, y entiende que soy un hombre muy celoso, porque si los celos son inseguridad, mis celos básicamente estarían viviendo hoy en el conurbano bonaerense segundo cordón.